¿Está bien? ¿Está detenido? Supuestamente por el homicidio del estatal de El Tacolote ¿Y el de Rosarito qué? De eso no tengo conocimiento ¿Pero el de la gente de la Pepsi? No, sé que supuestamente estoy por eso Pero yo no tengo nada que ver ahí ¿Conoces a los policieros? A los que lo mandaron, sí ¿Quiénes son? David ¿David qué? No sé, no sé